Traigan cerveza que esta noche hoy se enfiesta Hasta mañana hay gente puesta Recio por la carretera, unos tragos y a pasarla bien Gracias a Dios que hoy nos va muy bien Y le aceleramos, pues recio andamos Pasa que lavada en el VIP con camaradas Las gorritas solas llegan, hoy me llevo a la más buena Prendiéndome uno de gays, champaña y bebé en el hotel Brindando y festejando porque ahora nos va muy bien Y hoy que nadie me moleste que me quiero amanecer Arriba en la sierrita paseando por el freeway Vaya por la H o la M me han de ver Me han de ver Y voy contando tantos verdes Lo que voy a enloquecer Los lujos y el exceso se sufre pa' merecer Despierto con un cuero Su nombre no recuerdo Baby nos vemos luego Siento unas ganas de perderme entre unas damas Si me llaman no respondo Ahí les contesto mañana No me olvido de donde empecé Sin miedo a nada, nada suerte Es porque le chingamos Me quejas pues ahí vamos Y hoy que nadie me moleste que me quiero amanecer Arriba en la sierrita paseando por el freeway Vaya por la H o la M me han de ver Me han de ver Y voy contando tantos verdes Creo que voy a enloquecer Los lujos y el exceso se sufre pa' merecer Despierto con un cuero Su nombre no recuerdo Baby nos vemos luego Y nos vemos logo Enloquecer